Muchísimas gracias porque siento que sos el corazón de esta universidad popular porque, como dijiste, peleamos permanentemente y esa pelea es el compromiso, es la vocación así que muchas gracias Norma por hacer posible también esto junto con todo el equipo A todos los egresados, feliz de tenerlos aquí con nosotros a los abanderados, orgullosos de ustedes a los familiares que acompañan, a la prensa Muy buenas noches Orgulloso, sinceramente orgulloso de cada uno de ustedes Orgulloso de ser el intendente de esta ciudad que entiende que la educación está primero y que no es un eslogan, y que no es un título y que acá vemos que es realidad Esta mañana estábamos en uno de los centros de apoyo a la línea de la familia en una transbordería, rayitos de sol y entregamos también los trabajitos de esos niños de 3, de 4, de 5 años que también empiezan a sentir que la educación está primero y coincido plenamente con los conceptos de Guillermo es la única herramienta que te da la posibilidad de progresar que genera movimiento social ascendente es la única herramienta que te la metes adentro y va con vos y lo que aprendieron se lo llevan a donde ustedes quieran desarrollar su vida personal, familiar, laboral y eso lo hacemos hoy desde hace 4 años y como decía Guillermo fuimos uno de los primeros localidades, ciudades, pueblos de Córdoba que entendieron que trabajar sobre la educación no formal con el soporte con el apoyo científico, académico de nuestra Universidad Nacional de Córdoba era trascendental yo soy un hijo de la Universidad Nacional de Córdoba mi padre es un egresado fue un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este sueño de una sociedad educada porque también siento que gobernar y lo sentimos con el equipo no es solo arreglar las calles cambiar las luces destapar las cloacas y todo lo que concierne a una ciudad que progresa sino que gobernar también es pensar y soñar en qué sociedad querés vivir y queremos vivir una sociedad educada y queremos ayudarlos a que tengan educación y por eso estoy orgulloso de ustedes y en este caso de esta Universidad Popular lo decía también Guillermo empezamos a gobernar en el 2015 y empezamos a pensar qué le podíamos dar a cada uno de los morterenses para que pueda mejorar su historia su vida personal, su vida laboral y así aparecieron los cursos de electricidad trifásica electricidad domiciliaria mecánica de moto gasista como decía recién Javier plomero construcción tenemos albañiles hombres y mujeres que se han formado a través de los cursos dictados en el centro cultural en la biblioteca iniciativa de este gobierno y que le da un cierre perfecto con la creación de la Universidad Popular de Morteros coincidiendo plenamente con esos tres tópicos que decía recién Guillermo así que estoy orgulloso de los morterenses los miro, los veo y les digo que sigan los aliento a que sigan a que hoy la capacitación la pandemia nos aceleró muchísimo la virtualidad la pueden seguir haciendo a través de sus computadoras a través de los nuevos cursos que va a haber no le aflojen esto del parque nacional va a ser prontamente una realidad y que tengamos la escuela argentina de naturalista la primera en la provincia de Córdoba también en donde formamos morterenses y gente de otras ciudades y de otras provincias que vienen a formarse y que tiene que ver con todo esto del parque nacional de la preservación es muy importante así que yo los aliento a que sigan les agradezco profundamente a todo el equipo y la verdad que la vida es para adelante nos ponen en situaciones complicadas de más de una vez pero hemos demostrado que podemos sortearlas y seguir para adelante coincido en el cuidado estamos en un momento nuevamente complicado complejo si bien muchísimo más leve de lo que nos estuvo pasando hasta ahora bueno requiere que nos empecemos a cuidar individual y en forma grupal como sociedad con los cuidados que ya sabemos que tenemos que tener profundamente mi deseo de una vida en paz en familia con sus afectos y un próximo año con mucha educación con mucha salud con mucho trabajo y construyendo una sociedad para todos muchísimas gracias buenas noches felicidades bien allí la palabra del intendente jaja